¿Qué onda más ranos? Soy Nactil y... sí, hay video de Shingeki. Epa, este capítulo... no sé cómo definirlo, fue bueno, fue un tanto regular, no hay mucho de que hablar, así que iré rápidamente al grano. Primero, ¿a quién carajo se le ocurre nacer en el medio del final del mundo? Porque, bueno, respuesta rápida, al hijo de historia. De la segunda cosa que quiero hablar sobre este capítulo y algo de lo que sí hay que apuntar es la brutalidad mostrada por Isayama. El dibujo de Isayama en este capítulo, bueno, sabemos que siempre tiene el nivel bastante alto en cuanto a dibujo, pero no es tanto el nivel ni la forma de dibujar, sino lo que se dibuja. Y en este capítulo se dibuja angustia, dolor y terror, y me encanta. Esos planos donde se ve cómo las personas están corriendo por sus vidas, tratando de salvar a sus seres queridos que no pueden defenderse ellos mismos o ni siquiera defenderse, sino correr desfavoridos, es precioso. Ese panel donde se ve que está una madre tirando a una niña que ni siquiera se sabe si es la madre ya, de quién sabrá cuántas manos habrá pasado esa niña, demostrando que el sentido de perseverancia que tenemos los humanos y la esperanza como se deja hacia más adelante en los pequeños. Ese panel de los titanes colosales que sale, uff. Jurado que Weyter Studios se olió lo que venía, vio algún arte conceptual o algo de ahí de Isayama, y en ese momento fue en el que dijeron, ¿saben qué? Me piro de aquí, manden ese ánimo a otra persona, porque el presupuesto que se va a gastar animando a los colosales caminando, es que se van a gastar el... Es que con el presupuesto de animar a un solo titán caminando te compras Venezuela, ya con esto es que te compras Latinoamérica y la mitad de África. Es que bestial, simplemente bestial. ¿Qué decir del titán peruano? Humillándose como siempre, siendo la p*** de todo el manga. Me gusta, me gusta, me gusta. Hablando sobre todo lo que fue el discurso o el speech aquí que dio el comandante este a Marliano, sobre cómo ellos fueron quienes empujaron a los habitantes de la isla a hacer esto, es bastante aceptado, es cierto. Movieron tanto al avispero que en un momento salieron las avispas, y ahora están pagando por eso. Cuando muy bien pudieron haber dejado eso, esas personas tranquilas en su isla, o simplemente no seguir jodiéndolos, y llevándolos hasta el punto en donde se crea un hartazgo tan grande, en el que ya, es que ya no se da más para nada, y hay que acabar esto y cortarlo de raíz. Eso es un buen punto y una buena anotación que hay que hacer para el futuro, porque de aquí vendrá algo más adelante. Por último, de lo de este capítulo, así de lo que está dibujado, solamente mencionan a Levi, quien se ve que todavía tiene eso en su corazón del titán mono, de cuando dice ese maldito mono. Creo que ya es lo único que hay que comentar, lo demás ya, creo que es bastante vago, y no creo que vaya mucho así hacia adelante. Ahora sí, teorías. Yo tengo una teoría que la estuve hablando con Will Metal el otro día, y era sobre lo que vendría a ser Eren en este manga, que siendo claros y de frentes, para mí Eren ahora mismo se está marcando un Sasuke a finales de Shippuden. Ese speech que hizo Sasuke de a Naruto de que, oh, te voy a matar, y luego de eso me haré el enemigo de todo el mundo, así todas las aldeas siguen con la alianza Shinobi, y así habrá paz entre todos, porque habrá un enemigo aquí en el total. Pues eso es lo que se está viendo ahora, y por eso le dije que se guardará un poco para adelante lo que decía el comandante este en el dirigible, de decir algo sobre como que la humanidad tendría que unirse para esto, pues ahí está. Ven a Eren como no ha decidido quitarle el poder de los titanes a los demás, cosa que pudo haber hecho, porque incluso si pudo romper el cristal de Annie, y también ha podido mantener titanizado a Sik, pues creo que es muy factible que él también podría desconvertir personas. Yo lo que veo aquí es que Eren va a intentar que Armin y los demás reinen, y todo el grupo, Valle, lo mate, y así por lo menos decir, miren, estos fueron los que nos salvaron, pues aceptémoslos. Aquí solamente malo era Eren, ya todos los que están en la isla son inocentes, aquí fue algo que solamente fue empujado hacia adelante por Eren, y Eren ya murió, y aquí acabó. Eso es lo que yo creo, y como este canal es mío, así que esta es la verdad absoluta, aquí. Ya sin más, decirle que gracias, sí, aplaudí, por volver el video y todo, yo lo voy a dejar hasta aquí, perdonen que será un video corto y bien del asco, he tenido, no sé, 60 horas a la semana trabajando, así que está un poco fuerte esto, y trataré de venir con un siguiente video sobre... Tororo. Así que sin más, chao. ¡Adiós! extraño.